Estadio Centenario para el Superclásico, vamos a saludar al Pacha Mario Barilco, hombre que jugó en Nacional, que jugó en Peñarol, para bueno, charlar un poquito del Clásico. ¿Cómo te va Pacha? Bienvenido, buena tarde. ¿Cómo andan? Un gusto poder hablar con ustedes. La verdad que un placer escucharte y bueno, sabemos que estás en el fútbol de Colonia, al firme, así que bueno, te robamos unos minutos. ¿Cómo se vive? ¿Se vive diferente un Clásico de una vereda a la otra? ¿A vos que te tocó estar a las dos? Bueno, muchos dicen que sí, otros dicen que no. A mí, la verdad, sinceramente, para mí, tuve la suerte de estar con los dos equipos y la verdad que yo lo viví de la misma manera, con cualquiera de los dos equipos. Obviamente que los Clásicos son parte del folclore de Uruguay y creo que cada jugador lo vive de distinta manera. Para mí, en mi caso, al pensar y al dejar toda la cancha con cada equipo, yo lo viví casi igual. Bien. En este caso, además, es un Clásico, que es una final, que define un título. ¿También es diferente eso de que no sea un partido por campeonato, sino que también se define un título en el medio? No, yo creo que eso tiene un poquito más, una pizca más, ¿no? Porque, obviamente, no vamos a pensar que, más allá de que todos los Clásicos son diferentes, que los Clásicos en Uruguay se vive de distinta manera, más una final creo que tiene un plus diferente para los dos equipos, ¿no? Obviamente que el que gana y el que salga vencedor es un poquito más de tierra para el que pierde. Pero, obviamente, yo lo que siempre pienso es que fue uno que dejó el fútbol y eso, lo que pienso más es que por ahí no haya muchos problemas, que sea un buen partido y que gane el mejor. Pacha, si te digo, Clásico, ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza? O el recuerdo que, bueno, que quizás es el primero que te sale, porque es verdad que jugaste varios, pero, ¿cuál recordás con mayor estima por tu producción, por el resultado, por alguna curiosidad de aquel partido? ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? No, a mí el que más, o sea, lo tengo en recuerdo ahora, es el clásico que yo usaba en Nacional, que perdimos el 4-3, aquel clásico que en el último minuto, Peñarón nos dio vuelta, que veníamos haciendo un partido espectacular, digamos, 3-1 por el tiempo, cuando perdimos 4-3, es un clásico más allá de la derrota, es el que siempre me acuerdo, hoy en día muchas veces hablamos con compañeros, inclusive gente muy cerca de Nacional, siempre me recuerdo ese clásico, y obviamente que para la gente de Peñarol es una alegría, porque sinceramente ganar un clásico así como lo ganaron, para uno a uno le duele, porque estaba defendiendo a Nacional, ese es el clásico que más me pienso, y siempre le voy a tener en mi patina. Veníamos hablando de lo que es el mediocampo, sobre todo por el lado de Peñarol, que hay dudas quién puede acompañar a Damián García, en tu experiencia, ¿qué importancia tiene ganar el mediocampo en un partido clásico? Bueno, te explico, para mí los partidos, hoy en día los técnicos, obviamente que cada uno con su librito, pero uno que viene de la vieja guardia, y todo ese tema, para mí los partidos llegan a la mitad de la cancha, yo voy a estar con esa, voy a terminar con esa, creo que muchos jugadores de mi edad, y todo eso piensan lo mismo, yo creo que los partidos se ganan en la mitad de la cancha, no solo clásicos, sino que la mayoría, un gran porcentaje de los partidos también. Bien, está claro en Peñarol, que el jugador distinto, el diferente, es Leo Fernández, en Nacional, ¿a quién ves como ese jugador, que puede ser importante en un partido de estos? Lo que pasa que, obviamente que Leo Fernández, tiene la técnica, una técnica, un juego, una peleada, muy buena, ¿no? Yo creo que también hay jugadores clásicos, y bueno, obviamente que día a día, que tiene la sarte hoy en día, es buscar lo mejor, obviamente que estamos hablando de un gran entrenador, y él sabrá el día a día, la hora a hora, que ellos pasan, y quiénes van a ser los mejores once, ¿no? Yo pienso que por ahí, no te voy a dar un nombre, pero sí, por lo menos sé que, si va a haber un equipo dentro de la cancha, como va a ser, o que la sarte le va a poner, va a poner lo mejor, y bueno, yo creo que ahí, enrolo todo, todo un equipo, no solo un jugador. Bien, y a un jugador como Leo Fernández, ¿cómo se lo marca? ¿Por qué es un jugador que le dejas medio metro, y sabés que le pega de cualquier lado, y le pega bien, hay que hacerle, hay que escalorarlo, hay que quizás hacerle, no sé, una marca personal, podría ser? No, yo creo que marca personal, creo que no, ¿no? Obviamente que, a mí me pasaba en su momento, cuando jugaba en Gochea, yo jugaba, estaba en Nacional, y bueno, de suerte eso, que la marca personal por ahí, a veces, o sea, no me gusta, ¿no? aparte, el tema de escalonamiento, sería, sería primordial, sería fundamental, obviamente, estoy metiendo el tema de E.T., pero obviamente que, la parte lo va a saber mucho mejor que todos nosotros, este, pero, pero no, aparte Leo es muy inteligente para, para jugar, digo, hay momentos que no aparecen, y cuando aparece, en esos momentos, es muy peligroso, yo creo que, este, por ahí, o en marca personal, creo que no, creo que lo van a tomar, por el lado que caiga, y bueno, es mi pensamiento. Que, que, evidentemente, se dice que no hay favoritos, y vos te tocó estar de los dos lados, ¿cambian algo, llegar mejor, o, o después termina, hablando la cancha, y los rendimientos durante el partido? Yo creo que venimos a lo, a lo que te decía, a lo que te decía hace un ratito, anteriormente, que hay jugadores clásicos, y hay jugadores para, para, para otros partidos, yo creo que, ahí no, no me di, si llegas mejor, o peor, este, creo que, ya el, el jugar un clásico, el vivir el, la semana, la semana previa, los días previos, el día anterior, eh, creo que no, eso ya no, no marca la vara, decir, llego mejor, o llego peor, que el que haga mejor las cosas, y que tenga más motivación, obviamente, que, que todo el mundo tendría que estar, muy motivado, y ya te digo, me parece que hay jugadores, para partidos clásicos, y hay otros que no, entonces, obviamente, que ahí, ya nos metemos con el tema de los, de los técnicos, y van a poner lo mejor, seguramente. Vos sabés que me, me quedó dando vuelta a la cabeza, lo que decías de tu recuerdo clásico, ese en 4 a 3, que te toca, sufrirlo, después de un gran partido, de un gran arranque nacional, ¿a qué atribuís hoy, tanto tiempo, después de que Peñarol, le ganó ese partido, que parecía imposible, que se lo pudiera dar vuelta? A ver, imposible, porque también me tocó, cuando estando, estando en Peñarol, también me tocó, partidos, de que Peñarol, siempre, en los últimos, en los últimos 5, 7 minutos, yo no sé, hay que estar más atento a eso, a lo que corre todo el partido, ¿no? Pero, me tocó, porque era un, o sea, estaba muy cerca, de ganar un campeonato uruguayo, estábamos muy, muy cerca, de, también, unos temas, de jugadores, este, por ahí, aquel, no sé si te acuerdas con el tema, cuando el Nacional jugó con, con defensor, y bueno, era todo un, era todo un tema, era un conjunto de cantidad de cosas, que se vivieron, y bueno, por eso te queda, este, el dolor ese, de no poder haber ganado, de que venías jugando muy bien, que tenía casi dos goles, tuviste dos goles de diferencia, no supiste, no supiste cómo, cómo, cómo aguantar el partido, tuvimos también para rematarlo, casi, de haber entré a uno, un, un 4 a 1, y bueno, yo sería, ahí sería, este, medio imposible, pero bueno, nada, son partidos, este, me acuerdo también con la bronca, porque venía jugando, venía jugando un, un excelente partido, Fleita me saca, me saca faltando 20 minutos, y bueno, nada, digo, estas cosas, es un conjunto de todo, de que a uno le queda un recuerdo, de poderlo haber ganado, ¿no? Bien, te quiero consultar por, por los jugadores jóvenes, que quizás que pueden llegar a jugar en el clásico, en Peñarol se habla de que puede aparecer el Chico Lace en el mediocampo, en Nacional, que Santander no va a estar al 100%, va a terminar jugando Petit algunos minutos, es un partido para poner a algún jugador joven, así que tiene poca experiencia, y en caso que no quede otra y tenga que jugar, ¿qué rol tiene que cumplir el jugador grande de ir hablándole, ir, este, mentalizándolo de lo que es un partido clásico? Yo creo que lo, la gente más grande, la gente con más experiencia, obviamente que, o sea, es muy bueno que hable con, con los más jóvenes, ¿no? Creo que, también Nacional, en Peñarol, tienen, tienen mucha, mucha gente de experiencia, y van a poder hablar con, con, con los pibes, que, que juegan, que entran jugando, que van a jugar, y, obviamente que la experiencia, después los pibes van a tomar la misma experiencia, capaz que entre un par de años, ellos mismos van a, le van a hablar a, a la gente más joven, este, yo creo que ahí, digo, los, los planteles tienen un, muy buenos referentes para, para poder hablar con los chicos. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido más que amable. ¿Se cortó? Bueno, se cortó justo cuando estábamos terminando la nota, este, le agradecemos a Mario Varico, por supuesto, que salió con nosotros, nos dio, bueno, su visión, en cuanto a la experiencia clásica que tuvo, porque además jugó justamente en los dos lados. Claro.